¡Suscríbete al canal! La noche fría y larga, la noche que no acaba, solo... ¡Las manos de arriba! ¿Cómo dice? Solo que tienta los ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar nada. ¡Las manos de arriba! ¡Ayúdeme las manos de arriba! ¡Dos! ¡Eso! Y alguna vez, haciendo una locura, un beso... ¡Las manos de arriba! ¡Un gesto amable para no hacer la vida insobrotable! Y sin agarrar las penas, solo... ¡Todos, todos! Solo que tienta los ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero ver las manos arriba! ¡Y no lo quiero surprender! ¡Las manos arriba! ¡Sí! ¡Savrosa! ¡Gracias! ¡Las manos! ¡Gracias! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Dice! Se aleja de frente con la anto amada Ya no queda nada, deje hablar nada Qué raro Y el aplauso Muchas gracias, Jorge Estoy dedicado con mucho amor y cariño La verdad fue un honor para nosotras Haber grabado este tema contigo De verdad, mil, mil bendiciones Chicos, chicas, véngase para acá, señor Por favor Quiero pedir más fuertes aplausos para él Porque no se dice fácil Y ya muchos quisiéramos tener la trayectoria Y tener con esa voz, con esa interesa Que usted todavía lo tiene, señor Felicidades y muchas, muchas bendiciones El aplauso chingón El aplauso chingón Muchos años más para Jorge Y arriba las chingonas mujeres Gracias Chicos, gracias Venga ese aplauso para Techi, sexy cumbia Un aplauso bonito Gracias, señor 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 Gracias, señor